Jack Mariton, defensor de la dignidad humana. En el ámbito del pensamiento humanista de inspiración cristiana, destaca la figura de Jack Mariton, filósofo y pensador cuyo legado ha dejado una huella significativa en la concepción de los derechos humanos y la ética en el mundo contemporáneo. A lo largo de su vida, Mariton desarrolló una filosofía que abarcaba desde la defensa de la dignidad intrínseca de cada individuo hasta la promoción de una sociedad democrática fundamentada en valores humanos y éticos. Su profundo compromiso con la libertad, la responsabilidad y la primacía de la persona humana influyó en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y motivó la creación de movimientos políticos democristianos en diversos lugares del mundo. En esta entrada, exploraremos la perspectiva del humanismo de Jack Mariton y su relevancia en el contexto contemporáneo, destacando sus aportes clave en la búsqueda del bienestar y la justicia social para todos. Ética personalista, la visión filosófica de Jack Mariton. El humanismo de Jack Mariton se fundamenta en una profunda perspectiva cristiana que permea sus ideas y pensamientos. Su filosofía se destacó por su compromiso con la dignidad y libertad del ser humano, buscando un equilibrio entre la fe y la razón. Su pensamiento humanista abarca diversos aspectos, desde la ética hasta la política, y su influencia fue determinante en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mariton defendía la primacía de la persona humana y su valor intrínseco, argumentando que cada individuo tiene una dignidad inherente e inalienable. La base de esta perspectiva es su concepción de que el ser humano es creado a imagen de Dios, lo que le otorga una singularidad y un propósito trascendental. A través de esta premisa, Mariton aboga por la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. En su obra, Humanismo Integral, Mariton destaca la importancia de la libertad y la responsabilidad individual, resaltando que la libertad humana se encuentra arraigada en su naturaleza espiritual. Así, considera que la libertad no es un mero deseo de elección, sino la capacidad de alcanzar la plenitud de su ser en comunión con otros y con Dios. Esta visión de la libertad se refleja en su defensa de la democracia, en la que la participación activa de los ciudadanos es crucial para el bien común. En cuanto a la ética, Mariton enfatiza la importancia de la ley natural como base para la toma de decisiones y la promoción del bienestar individual y social. Desde esta perspectiva, la ley natural es universal y accesible para todos, independientemente de sus creencias religiosas. En su concepto de ética personalista, Mariton aborda la importancia de tratar a los demás como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar nuestros propios objetivos. En el ámbito político, la influencia de Mariton se destaca en la creación de movimientos políticos democristianos en Europa y América Latina. Estos movimientos se caracterizan por su búsqueda de soluciones políticas y sociales basadas en valores humanos y éticos cristianos. Mariton abogaba por una sociedad en la que el Estado estuviera al servicio de las personas y no al revés, evitando tanto el totalitarismo como el individualismo extremo. En conclusión, el humanismo de Jack Mariton se fundamenta en una profunda inspiración cristiana y una visión integral del ser humano. Tu legado perdura en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el compromiso con la dignidad y libertad del individuo. Su pensamiento sigue siendo relevante en el debate actual sobre la ética, la política y la justicia social. El candelabro. Iluminando mentes.